Para continuar entendiendo el fenómeno del cambio climático y sus implicaciones, desde la voz de las comunidades, la Universidad del Magdalena, a través del grupo Oraloteca, realizó durante tres días el foro Impactos Sociales del Cambio Climático en el Sur Global. El cambio climático es mucho más grave y afecta en mayor medida a las comunidades más vulnerables, que precisamente son quienes pagan las consecuencias de ese mal modelo de desarrollo que hemos tenido durante tanto tiempo. Involucrar fuertemente a las personas que están afectadas por el cambio climático para ver y entender cómo ellos integran este elemento adicional a sus luchas. La sociedad cambia en la medida que cada uno de nosotros cambiemos. El clima va a mejorar, podemos eliminar el calentamiento global, mitigar los cambios climáticos con una simple acción que depende de cada uno, llegar a esa conciencia ambiental. Lo que hay que hacer es descolonizar las mentes, armonizarnos espiritualmente, porque estamos dándole la espalda al territorio ancestral o a la madre naturaleza. Hay un espaldarazo y es como si fuésemos ajeno al planeta Tierra. El evento está enmarcado en un proyecto intercultural entre las universidades de Gießen y Marburg de Alemania y la Alma Mater, las cuales unieron esfuerzos para llevar jornadas académicas presenciales y remotas sobre el cambio climático. Con mesas de trabajo, conversatorios y paneles, expertos nacionales e internacionales socializaron desde su experiencia los aspectos asociados frente a este fenómeno. Siempre será bienvenido a este tipo de espacios en donde se congregan la academia, los movimientos sociales, las comunidades locales e incluso gente que ha estado en las formulaciones de política intersectorial, no solamente hablando de política ambiental, sino energética. Debemos generar espacios de discusión, pero también de praxis, con las realidades que están viviendo las comunidades indígenas, afronegras, campesinas del Caribe colombiano y que la universidad puede monitorear. La Universidad del Magdalena continúa comprometida en la creación de espacios de investigación a través del monitoreo de problemáticas generales y con la disertación de temas trascendentales para los territorios, fomentando la conservación del patrimonio histórico. Aún más incluyente e innovadora.